Entonces, seguramente ya abrieron su dibujo, van a aparecer aquí, miren, la última imagen de su dibujo que hicieron, aquí me aparece como clase 1, como no había nada, en el dibujo de la palestra de dibujo, entonces, picamos ahí, no es necesario que en este momento vayan a abrir uno nuevo, bueno, no lo encontró, está la clase 1, listo, ahí está, esta es la barrita que hablamos de activar con este botoncito, el show menu bar, aquí va a aparecer high cuando ya esté activo, si usted lo pica, pues se desactiva, si usted lo pica como show menu bar, pues se va a activar, les explique por qué, pues porque esta interfase no tiene todos los comandos que tiene el menú de arriba, ya habíamos dado un z enter, all, y aparece aquí una línea verde, en su dibujo, si están ahí, al día, y estamos listos para el trabajo. yo voy a abrir aquí, el dibujo, que sería el plano base, ese plano no está completo, así que no se vayan a asustar, si, no lo encontré, yo lo que hice fue, vamos a ampliarlo un poco más, es achurar o acotar los X, eso es lo primero que vamos a hacer, y de una vez es, que, alguna vez van a hacer un Z, lo primero que uno puede hacer, una Z, es una Z, es un plaza, lo seguí, esto lo primero que uno puede hacer es, y de una Z, es un plaza, lo seguí, lo seguí, es el enlace, lo seguí, no se ve a trabajar, lo seguí, ya dentro del equipo, lo seguí, lo seguí, ya dentro del equipo, lo seguí, lo seguí, ya dentro del para que ustedes vayan a hacer, se tratan, se modifican, es decir, cada una de estas, en el resultado vertical, es un módulo, que si yo modifico la ventricular, yo puedo hacer una serie de de esos estudios relacionados con esto, en el sentido de estrechar la línea vertical, o en otro caso, transformarlas en líneas curvas, pero mantener las líneas, o generar restricciones de estos estudios, y otros, y causos de estos estudios. En la arquitectónica, en la universidad, en todos lados, en todas partes, es una de las formas de que ustedes trabajan. Cuando usted tiene estos ejes, empieza usted a marcar los muros, dejando visibles los espacios que usted va a trabajar, eso garantiza que los muros que ustedes desarrollen, van a estar colineales, o en línea, para generar una estructura muy robusta. No es lo mismo que si yo hago este ejercicio, y me ponga con el muros aquí, o aquí, que no tiene ninguna relación, pues va a buscar los dos, los dos, la estructura. Generalmente las cargas, hasta el primer piso, según los quiso, según los quiso, más, algunas no les colocan soluciones, pero el problema es que los constructores sencillos, que a todos los ponen soluciones, y plásticos, se curan el saludo, porque para que no se caiga la cara, el saludo, se puede poner en una columna de un material, y también, en una columna de un tíально. En la columna de dos, el saludo, que se ha dejado la cara, el saludo, que a todos los ponen soluciones, los dos, los dos, los otros, los dos, 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 los dos. bueno la idea no es que vayamos a diseñar una carta vamos a entenderla y a limitarla entonces lo primero que vamos a hacer es trazar esos ejes para comenzar vamos a tratar una serie de ejes que es traducido en dos pescadas como líneas vamos a hacer esta primera línea cuáles son las líneas más pescadas ahora explico todo esto porque aquí van a tener tres líneas que no es visual sino más bien de rey de representación de espíritu para ustedes es muy fácil decirles que esta línea es una línea directa que si usted va a hacer un muro la línea tiene que ser rueda la línea directa es muy visible el efecto pero el alto tal es que se transforma en su lógica entonces la línea directa usted no la va a ver directa la va a ver roja y la línea red no la va a ver red sino que la va a ver magenta tiene que ser rueda tiene que acostumbrarse a este campo ahora bien no es que autoscar no puede hacer ejercicio de hacia la línea directa hacia la línea directa no puede hacer no puede hacer el problema es que cada vez que usted hace una ampliación de dibujo se amplia los espectadores y va a tener una conclusión en el mundo yo le recomiendo que mi experiencia se trabaja con colores de hecho un 1% trabaja del espector del 29 punto de un experimento que trabaja con colores bien bien Daniela Daniela ... ... ... ... ... entonces Entonces, ahora bien, vamos a aprender a hacer un niño, por el primer ejercicio, un paciente, un accidente, luego van a ver si ustedes vuelvan, básicamente esta semana, es clave para el ejercicio de la normalidad total, de aquí en adelante, ya ustedes son los que no vengan en el tiempo, pero estos cuatro días son claves. En muchas de las cosas que vamos a hacer, vamos a aprender a hacerlas de varias maneras, no se trata de hacerlas más fácil, según los cuestiones de la vida y es terminada, pero que tal si se compromete con el problema anterior, que no sabe si usted, que no sabe si usted, con el proceso que está haciendo difícil, ¿listo? Vamos a tener líneas, primero, concordionadas, y vamos a hacer el ejercicio de trabajo. Quiere decir, que todo el tiempo van a hacerse las cosas muy coordenadas, no, pero alguna vez usted, por ejemplo, va a ver si hubo otro programa, si quiere que trabaja con esto, entonces, usted no es un poco, bien, está bien, está bien, está bien, esto, bien, está bien, este, sería este, el uno, que lo tiene, vamos a suponer, que el origen está aquí, y que de aquí al eje, esto nos importa, la estructura del eje es una esquina para experimentar el diseño, entonces vamos a decir que hay unos 4 de aquí y hay 1 hacia aquí, para experimentar esto, supongamos que aquí está el origen del componente y que de aquí caen las X, de aquí caen las Y, y que de aquí hay 4, y de aquí hay número 2. Si el eje tiene un tamaño de 12, el piso, uno tendría que tener 3, aunque tenga 2, puede tener 30, no importa, que se quede asustado. Listo, entonces, ¿cuál es la coordenada de este punto? 4, 4, 2. Ojo, la coma es para separar valor en su ordenada, no a punto, el punto es para decimales, la coma es para separar valor en su ordenada. Cuatro puntos, muy bien, ¿cuál es la coordenada de este punto? 4, 2. ¿Cuál es la coordenada de este punto? 4, 2. ¿Cuál es la coordenada de este punto? 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 No se preocupen, si les quedó mal, o lo que se hace, traten de hacerlo bien, el diseño es el primero, yo vuelvo a decir. En diseño En diseño se ven los elementos Contextuales ¿Cierto? Que son aquellos que existen Pero no se ven Esa es la definición del mismo ¿De qué? ¿De qué? ¿Sí o no? ¿Cuándo se hace visible? Entonces aparecen los elementos Difíciles Visualizaciones O visible ¿Qué hace esa niña Para que sea visible? ¿Que se pinza? ¿O se engrosa? ¿O se le da forma? La niña Dice Aní Que se le desprende Esto No existe la niña Si usted no existe A ningún modo La niña recta Si no hay Niña recta Hay niñas curvas Por un montón Pero la recta Está solamente Llega Entonces Para hacer esa niña Difícil Se necesita Listo Entonces yo doy El comando El comando Se llama line Line Bueno Aquí quiero que vayan Esto lo va a aparecer Todo el tiempo De manera que yo pago En cada cosita Para que ustedes lo vayan No es que yo vaya a repetir Los mismos dientes Pero es que lo estoy delito Cuando ustedes Vayan a escribir Va a aparecer Unas probabilidades De lo que usted quiera decir Por eso Que va a aparecer Line 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 Llega Todos los lines Pero los comandos Se quieren L Si usted no se acordaba Miren bien Si le escribió L Miren Y le aparecen Las probabilidades Listo Y eso hace Que usted Ah si Ya me acuerdo Line Si usted coge el mouse Y explica Line O lo escribe Estén pendientes De lo que dice aquí Hay que leer No entienden Actuar Estén pendientes No se aprendan Estén memóricos Cada cosa Hay que leer ¿Listo? El line Specify Especifica El primer punto Miren lo lógico Si le voy a hacer Una línea Me voy a empezar A ver El punto ¿Cuál es la coordenada D? Cuatro Coma Dos Enter Inmediatamente Enter Recuerden que Enter es para que Asuma La orden Pueden dar cuenta Que el mouse Queda loco Tengan cuidado Porque este es un dibujo Exacto Aquí En el portal Pueden dibujar Una millonésima La pueden dibujar Y aparentemente Visualmente La línea Está recta Pero no Está recta El error Fue que Usted llegó Al ojo A hacer la línea Entonces Usted se pone A hacer esto A poner la línea Así ¿No es cierto? Eso no es así ¿Para qué Sigue lo que está? Entonces Para que Nunca más Lo olviden Siempre Van a Desactivar Este Angulito Que está aquí Se lo ve Da uno Dos Tres Cuatro Y este Tiene que Lo es Vamos a Empezar A mirar Esto Tiene el Hijo Prendido Que está en azul La primera parte Déjenla por ahora Así La primera Tendida Azul Es la cuadrícula Luego viene Algunos Tendrán Este Otros No Seguramente Este Llam Por ahora Apare Apare Se quede Blanco Si lo tienen Prendido En azul Apare Si no lo tienen Pues mejor No hay problema Después Decirlo Como Amén Después De Este Llam Cambio Observe Miren Como está La línea Aquí Voy a Prenderlo Y la Línea Se me Volvió Solamente Puede Tomar Dos Posiciones O es Vertical O es Horizontal Eso Me va A garantizar Que la Línea Es Perpendicular Que sea 90 Gras Sin Quedar Tres Magnos Se Olvida De Des Tomar Tres O El plan Asimene ¿Está claro? Bueno Listo ¿Qué me dice ahora el computador ahí? El El siguiente punto ¿Cuál es la Coordinada del siguiente? 4 Coma 14 Enter Y él me sigue Pidiendo puntos Porque cree que usted va a hacer más líneas Pero como no va a hacer nada más Le da Enter Y quedó la línea Esa es una línea Por coordenada ¿Listo? Bueno Ya hicieron la línea Ya expliquen a ver Cómo les va No ¿Qué? Sí Ready No en la área muy pequeño que está trabajando con la área inmensa no reducir la área repitir en la área teen entonces en la área tiene tres cuatro y tres nueve a la área uno y cua y y y y y Gracias. 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 Listo, hay como 5, 6 cosas que están empezando ante el mar. Listo, vamos a mirar el error. El primer error, no le dije que movieran las pantallas, se ponen a mover el crudo, la ruedita del ramo y mueven las pantallas. El segundo error, y uno de los graves, no me prestan atención, porque están más pendientes, están allá y no es suficiente. Listo, por favor, les recomiendo poner atención en esto. Yo he utilizado, cuando hicimos eso, cuando marcamos las áreas, esto de aquí, que les dije, que primero, el área de dibujo es demasiado grande y que hay que reducirla. Y para reducirla, utilizamos el comando line. Cuando digo entender, expliqué que, en comillas, mucho, y mucho, y les leeré mucho aquí, de que esa primera parte debe quedarse quietica. No debe cambiar, no debe cambiar, porque este es el origen. Si usted le da valor, este es el error, se le está yendo a otro lado. Entonces, para que quedemos en ese error, voy a dar límites, debe estar 00. Si usted tiene otro número ahí, en la primera enter, póngale 00. Corregan el error, los que tienen ahí. Le aparece 00, listo. Si tiene un número, lo hizo mal, póngale 00, listo. Cuando ya le puso, cuando ya le puso el 00, le da enter. Y ahí le da el valor del lote, o del área donde va a construir, que es 30,18. Y le da enter. Listo, él va a quedar. Ahora, para que quede visible en la área, usted le debe dar zoom, enter, y le deje cojan el mouse y pongan or. Listo. Bien. Aquí, oíste. Esa orden. Esa orden. Le va a salvar la vida. Si quiere decir que usted vaya muy fuerte. Zoom. Pon. Cada vez que ustedes me muevan desde esta pantalla, desde el momento de la pantalla, uno, tiene su voz. Y no hay que ver. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Él va a hacer algo indispensable. Bueno. Aquí voy a dar un par de cartas que voy a hacer. AutoCAD tiene varias maneras de comunicar. Una es de clara. Entonces, usted puede escribir. El comando. Lanza. Que pico. Lanza. Cosume. Si. Dos. Puede utilizar lo que se llama alias. Los alias. Por lo general. Por lo general. Por lo general. Por lo general. Los alias. Son. Por lo general. Por lo general. Los alias. La primera letra. Del comando. Por lo general. Por lo general. La primera letra. Dei. Es decir. Es decir. Tus. Оslou. La primera letra. Tu. Es decir. Seis. Seis. Que. Es decir. Mejor. El valor. El programa. Lo que me nazine. Es. Que sea. Rapido. No. ¿Listo? Otra forma de comunicarse es la texta control, por ejemplo, control x, control x para borrar. Bueno, a mi no me gustan los contenidos, porque algunos pueden imaginar. Otra forma es el no, ya lo vimos ayer, ya aparecen las letras en azul, usted va a comunicarse el no y se activa. Bien, con lo que veo en el tercer error, es empezar a generar vicios en el manejo del tema. El primer ejercicio ya lo tenía en azul. Cuando yo voy a tener crecido, lo que dice que no debería crecer, es el final input, se llama el, que es ese. Eso yo quería que cometieran. Fíjense que yo les dije, deben estar apagados estos. Cuando usted lo tiene prendido, voy a hacer una línea, pongamos, mire, aparece visualmente una cosa que me da ángulo, otra me da la tamaño, y otra me está diciendo incluso la coordenada solar. Aparte de eso, cuando usted da una orden, la orden se da así. Si usted está aprendiendo, como no está pendiente de eso, que no entiendo el mundo, no es, está empezando ya a iniciar, a hacer mecánica, a meterse en memoria a él, no es así. Por eso estoy explicando que la línea tiene los puntos y los puntos, la línea libre. Otro, cuando usted va a dar la orden, está aquí el mouse, aquí, y se baja acá, a poner aquí el mouse. Mire todo el tiempo que estoy perdiendo, empezando porque algunos son tan exactos que tienen que poner la línea ahí, como 30 segundos para poner la línea ahí. Eso no es así. Otro K no serviría así. Usted va a dar una orden, está el cursor por allá, y usted escribe. No más, no tiene que bajar eso. Eso, pues va a ser, les sugiero que empiecen a hacer, que si el programa funciona en rato, no se lo manda bien. ¿Sí? No aparece, pero le aparece ese. Le aparece ese. Yo le digo como así. Bueno. Ya. El cuarto error, el de Paula, que no es error de él, error de algún chistoso que movió a él, y con respecto. Él tiene la mano de las barriadas. Yo no les voy a decir lo mismo. Ustedes mueven las barriadas. Son. Paola y yo. Yo. Te vas a ayudar. Entonces van a hacer eso. Ustedes dos. O los demás, si de pronto tienen problemas, por ejemplo, a Paola no le aparece la línea visible. ¿Sí? O sea, la hace, pero la línea no aparece. Eso puede tener varios errores. El que yo tengo que era, no es. Por eso hay que aplicarlo. Incluso ayer les iba a decir, pero no me ha funcionado. Muy mejor. Entonces, van aquí a Tools. Tools. Y se van a Options. Y va a aparecer un cuadro, que es muy delicado también. Por eso, traten, por favor, solamente los dos. Si de pronto tienen algún tipo de esos errores, aquí están las variadas. Cualquier cosita que ustedes mueven, aquí va a causar un error. Todo. Yo no lo sé. Todo. No sé. Algunos sí lo sé. Otros no lo sé. Entonces, yo, va aquí. Y empieza con Display. Y mire, Paola, que estén los chulitos, tal cual como están ahí. En la medida que vaya avanzando y comprobando, va haciendo lo mismo. Seguramente, en algunos de estos, yo creo que es acá. Va a haber un chulito que lo apagara. Y esa es la variable. ¿Sí? Por eso, si sucede este caso, que hagan este ejercicio. Si no funciona, usted ya quiere decir que, o hay un virus en el computador. o montado en un electrogramos. ¿Está claro? ¿Cómo? No parece que... No parece que... ¿Ya le salió? ¿Listo? ¿Por él? ¿Cómo así no la puede? ¿Por él? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Listo? ¿Y de pronto? Bueno, ahora bien, vamos en cuatro errores ahí, ¿no? Está claro. Cuando en Dynamics, vuelvo y repito, el cinco error que yo le escribí, muchas veces este señor, cuando usted va a hacer una línea poco ordenada, salta, voy a hacer algo así, vamos a ver si funciona. Línea, primer punto, miren donde aparece, si usted tiene el cursor por acá, pues acá le va a aparecer. Usted está como loco mirando. Pongo la coordenada, vamos a poner otra, 5,8, entre, ahí está la línea. Usted no tiene que poner la línea así, y tampoco mirar el espesor de la línea y calcularlo de acuerdo a él, no. Si usted tiene la línea así, no se preocupe, ponga la coordenada. Entonces usted, la siguiente coordenada va a ser, ¿cuánto objeto es la primera? 5,8. Entonces pongamos 5,20. Entre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué autopsia? ¿Por qué? Usted no trabaja así. Ella no trabaja así. Y ya no trabaja así. Por eso yo les digo. Apaguen. Me lo porqué. Es mejor. Si usted vea todo aquí, todo voy a ver aquí. Que ponete a mirar con el que está ahí. ¿Qué? ¿si? cuando ya hayan pasado este primer nivel y vienen al segundo o antes de eso ya usted maneje eso, prendan, ya usted sabe, por ahora no, observe, línea otra vez, primer punto 5,8 segundo punto 5,20 ahí lo tiene ¿qué problema tuvo la línea? un punto, miren esta otra que se hizo, miren esta que ya se hizo bien ustedes ya saben la razón por la cual es ¿listo? si este ha claro esos errores, entonces háganme casa, háganme casa, el otro martes ya hagan lo que quieran pero ahora, háganme casa, ¿vale? ¿como? ya hicieron todo y no, no sé ustedes, pásense a otros computadores y seguramente montarán ¿Cómo lo quitan? ¿Cómo lo ponen? Entonces Vamos para el siguiente caso Algunos lo tienen activado pero no aparece aquí ¿Listo? ¿Dónde aparece? Aquí ustedes ven al final tres líneas ¿Cierto? Vamos a aplicar las tres líneas y aparecen todos los que están lluvados los que están lluvados son los que aparecen ¿Listo? Aquí aparece el dynamic input Tienen que estar lluvados por estas variables solamente lo que tienen que hacer es picarlo ¿Pues si aparece? Mira, ahí ya desaparece ¿Sí ven? Pues lo chuleo y ahí aparece pero no lo chulen dos veces porque le prenden luego pican afuera y ya destacado ¿Qué otra entre tú? ¿Qué fueron esos dos? ¿Hay otro error? bien lo que hemos hecho ahí es una línea mal hecha porque no aparece del color que vamos a trabajar no aparece no aparece la forma como la vamos a hacer etc entonces aquí voy a parar esto para que empecemos a aprender y aquí en adelante esto sí lo tienen que hacer todos los días todos los días les repito eviten prender el dynamic input se llama eso dos eviten bajar el mouse cuando van a escribir tres estén pendientes de la barra de comando solamente lea y traten en lo posible pues ya ahora en adelante ya van a saber cómo manejar la pantalla listo entonces vamos a ver primero van a aprender por ejemplo vamos a aprender a hacer hay una cantidad de comandos que cuando se le entre va a elegir el se le entre hay varios comandos que les va a decir se le entre pero es un ejemplo mando seleccionado él está diciendo seleccionado el objeto esa autofía tiene la siguiente forma de seleccionar si identificar sobre el objeto, con el punto donde la publica sobre el objeto, sirve para cuando usted tenga que seleccionar algo específico, no es para ponerse seleccionando el objeto, es que así no funciona, tiene que seleccionar una niñecita que está por ahí, con el punto donde la publica sobre el objeto, ya les muestro todo, con ventana de color verde, y será de derecha a la izquierda, color verde, se identifica porque es financiado, su control no es financiado, que hace esto, o sea, selecciona todo lo que toca, y lo que avanza, lo que avanza, o sea, lo que queda adentro, claro, también es decir, si le he sacado tres de muchos, si le quiere seleccionar un montón, y con ese aplicar, se va a demostrar un resto, la tercera, que es último, ya, yendo, sentado, y sale de izquierda a derecha, la tercera, que es línea continua, tiene color azul, ella selecciona, selecciona, solamente, 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 lo que avanza, no más, lo que toca, no lo selecciona, solamente lo que avanza, aquí hay, aquí hay, un ejercicio de lo que tiene la mano, pesada, puede ser que usted se queda pegado ahí, de los manos, de los manos izquierdas, entonces, va a hacer otro tipo de seleccion, esta vez, cuando usted pica, suelta, y hace esto ahí, pero ustedes quedó pegado ahí, de los manos izquierdas, donde va a generar, o va a generar, listo, ya parece que lo hicieron, bueno, entonces miren, voy a hacer el ejercicio de seleccion, pico, 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 ahí queda seleccionado, como se que selecciona, miren la línea, aparece de otro color, y unos puntos, unos extremos, y la mitad, esos puntos se llaman, y tienen una cualidad, bueno, listo, escapa, selecciono el botón, hacia la derecha, la izquierda, color verde, solo lo que toca, lo que está dentro de ella, se selecciona, escape, así lo tenga por dentro, abarcado todo, lo selecciona, escape, listo, ahora al revés, de izquierda, de izquierda, derecha, ventana azul, pico, lo seleccionó, no, porque, porque ya no selecciona, si no, abarca todo el elemento, a mí lo seleccionó, ¿está claro? Ahora bien, el que se quedó pegado, se empezó a hacer esto, ¿síbe? Se quedó pegado con el botón, o si no, hizo esto, quedó pegado, yo no le digo que no sirva, puede servir, pero si es consciente, de que está haciéndose, porque algunos, pues lo hacen, y profe, esto no funciona, listo, pregunta, repito, ya de aquí no vuelvo, a decir nada, ya usted sabe, listo, vamos despacio, no se me atienden, ya les voy a explicar, yo quiero que, si ya saben eso, eso es todo, bueno, ahora sí vamos a ver lo que se quiere, ¿cómo manejo la pantalla? esto es seleccionado, ahora sí, manejo la pantalla, manejo la pantalla, ¿ustedes tienen en su mano un mago? un mago ¿quién es esto? y ¿quién es? ¿cuchó? este se llama troll o la rueda o la rueda o la rueda si tienen un botón derecho botón izquierdo y el botón izquierdo y que termina en la rueda bien primero primero vamos a hacer zoom 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 o sea lo que hicieron ahí con la rueda es muy específico así lo van a hacer eh en un cable especial por ejemplo el botón izquierdo el botón izquierdo debe estar atento el cursor debe estar atento el cursor lo debe poner primero donde va a hacer zoom si usted lo pone aquí el objeto es este que va a hacer esto de acá y el dibujo se lo terminó si usted lo mueve hacia arriba va a aumentar y lo mueve hacia abajo va a disminuir eso es todo vendiremos aquí ya pongo el cursor aquí hacia arriba aumento hacia abajo disminuyo hacia arriba aumento hacia abajo disminuyo pues como usted es terco puso el cursor acá uy se me extendió el dibujo ¿cuál es la solución? ¿cuál es? eso z enter a enter listo uy aquí queda bien otra línea eso ocurre ¿no? eso si hay basura cosas que usted dice por allá no lo va a mostrar el objeto que está diciendo que dice que no hay cosas ¿no? ¿listo? el cursor siempre que va a aumentar aquí esta punta y que va a aumentar aumenta disminuir aumenta disminuir listo segundo ejercicio entonces esto sería zoom el segundo es el mismo scroll pero lo van a oprimir entonces le va a salir una manito que se llama pan quiere decir que mueve el dibujo eso es lo que John quería hacer John oprimo miren la manito ahí y muevo y acomodo la la línea o el objeto a donde yo quiera ubicar listo listo ese ejercicio de aquí en adelante ya usted lo debe hacer no voy a decir si por que se el en el cobre este este es la es activo esta y esto es No es que sea mucha información, ni nomás bien mucho gasata para poder decir esto, porque esto es práctica. Bueno, para Daniela, repito lo siguiente, estamos en el trabajo de manejo de pantalla, utilizamos el mouse, con el scroll, o sea la rueda, si usted la sube o baja, se sube más o menos, teniendo en cuenta que el cursor lo debe colocar sobre la línea, sobre el elemento que va a ampliar o a disminuir. En el caso de que ustedes pierdan, la orden es Z entre A, 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 A. Ya les voy a decir, después otra orden que se llama Z entre E entre, una vez. Aparentemente las dos, hacen lo mismo, pero no es así. Cuando usted da Z entre A, A está diciendo que le muestre el área del trabajo. Cuando usted le da E, la palabra es T, le va a mostrar todo lo que tiene el bucle en pantalla. O sea, la más recomendada, en el caso cuando vayamos a dibujar, ya será esta. Entonces A, o esta, o esta. Y cuando vaya a manejar la pantalla, oprime el scroll, aparece una mano, y maneja el dibujo en la pantalla. ¿Está claro hasta ahí? Vayan asimilando. Vamos a otro caso. Cuando ya, de aquí ya no estuvimos a dibujar completamente ¿Qué? Vayan asimilando. Siguiente. Śnahmen, seguiden. Como devolvernos y como adelantar. Devolver. Y adelantar. Un dos 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 dos. Bueno, bueno, usted puede utilizar el comando por el área 1 de este número 1, o puede utilizar el icono que tiene. Hay dos cosas aquí. Una cosa es el comando, un 2, un 2. Otra cosa es, por ejemplo, line. Tiene un 2 dentro del line. Esa es otra cosa distinta. Pero funciona igual. Todo el comando. Bueno, no quiero confundirlo. Voy a decirles con un caso. Ojo, ojo, esto es peligroso. Usted hizo el dibujo, pero se equivocó. Puede ir atrás donde lo quisiera. Todo lo que fuera. Si usted paró, hizo el dibujo, continuó, y se le olvidó que tenía que hacer algo atrás. Se devuelve. Nuevamente, pero cuando usted va a adelantar, sólo se va a adelantar nuevamente. En el momento inmediato del dibujo puede adelantar todo lo que quiera y adelantar todo lo que quiera. Entonces, miren. Voy ahí. ¿Qué fue lo que hice anterior? Vamos a verlo. Entonces yo pongo arriba, aquí está, un 2. Míralo ahí. O le da el alias. U. Ente. Ahí está ya la hora. ¿Si vio que se fue la línea? O sea, a la vez, la ahorré. Ente. Apareció la que había ahorrado, ¿de acuerdo? Ente. Apareció la pantalla que tenía ahí. Y ahí apareció el error anterior. Dice, no, ahí no voy a manejar. Quiero adelantar. Ahí. ¿Si? Eso es lo que hace un 2. Tengan cuidado con eso. En el caso de line, comando. Esto es un comando. Line. Hago la línea. Otra línea. Ah, pero me equivoqué de ese punto. Fíjate que aquí le está diciendo. ¿Verdad? ¿Si? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si le doy U, me regresa al otro punto para acomodar en la anterior. Ahí sigo. Ahí sigo. Ah, me equivoqué. U. Entra. Entonces me regresa. Ahí me equivoqué. U. Entra. Y me regresa. Esto es dentro del comando. Que lo tiene. O lo contiene. El comando solo trabaja con todo el dibujo. Por eso, si ven que la línea está en la anterior. Se modifica el comando. ¿Si me comprenden? Si no me dicen. Quiero que quede claro esto. Listo. Suprimo. Amanito. Cuatro. Hay algunos comandos que son muy específicos. Miren por acá. Les voy a mostrar. En draw. En draw. En view. En view está zoom. Y zoom. Y zoom. Tiene varios tipos de zoom. Aquí está. Draw time. Es el que acabamos de hacer. Previo. En el anterior view. Este zoom. Si lo quieren usar. Porque eso no lo pueden hacer con el no. ¿Si? Pues yo, por ejemplo. ¿Para qué sirve eso? Les voy a mostrar ese que es importante. Pico, view. Es lo que usted hace. Mire que ahí sale una lupa. Hace una ventanita de esa punta. Que voy a ver. Pico. Y la flipo. Si usted quiere algo específico. Si no, eso lo puede hacer con el scroll. Pico. Para regresar atrás. O utilizar un no. O también hay otro comando. Que es previo. O sea, lo anterior. Pico. Él me regresa a la pantalla. ¿Listo? Esa cosita nomás por aquí. Lo anterior. Lo anterior. Entonces, aquí lo anota. Vamos a dar. View. En la barra de arriba. 2. 3. Existe aquí. 3. O. 2. 1. 2. 2. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 12. 13. Usan esto, si yo no domino Siempre hablo de luz ¿Para qué? Acá, previs View, zoom, previs View, zoom, previs Arriba, ¿no? En la barra de View Aquí, en este view, no en este View, zoom, previs ¿Listo? Ok Entonces, continuemos El siguiente Cosa que hacen todos los días Son las equivocaciones Como dice, una línea torcida Entonces, no voy a resolver El problema con el top Sino, borrando ¿Cierto? Entonces, ¿cómo puedo borrar? Vamos a ver Entonces, borrar ¿Cómo borrar? Tres maneras de hacer La primera La primera Seleccione Lo que va a borrar Lo que va a borrar Si le oprime la tecla Esa es la primera forma de voz. ¿Listo? Segunda. Seleccione. Y le da el comando E-Rey. Después no van a escribir E-Rey. Y le da el A-Rey. Y le da el A-Rey. Y quedó otro. Tercero. Al revés. Al revés del anterior. Primero le da E-Rey. Enter. Selecciona. Y le da el A-Rey. Ahí tienen tres maneras. Miremos la sección. La primera. Selecciono. Cualquier manera de seleccionar. Y le doy. Suprimir. Como usted ya sabe. Ah. Me equivoqué. Un 2. La segunda. Comando. Erase. E. Enter. Selecciono. Enter. Quedó borrado. Le equivoqué. Q. Y la tercera. ¿Cuál es? Selecciono. Selecciono. Le doy. Enter. ¿Listo? Hasta ahí. Lo que tiene que ver con la parte motriz. de la. Del computador. La pantalla. El dibujo. Ese. ¿Está claro? Por favor. Que nos tenga claro. Dígan. Entonces. Hagamos un recordero. Selecciono. Por medio de pic. Picando. Por medio de croce. Ventana verde. Derecha a izquierda. O azul. De izquierda a derecha. Teniendo en cuenta. Que el azul. Solamente. Lo que abajo. Digamos que la verde es universal. El siguiente. Manejo de pantalla. El mouse. Con el scroll. Hacia arriba aumenta. Hacia abajo disminuye. Si lo oprimo. Tengo pan. La mano. La mano. Pues. Si se pierde. Zoom. Enter. A. Teniendo en cuenta. Que muestra área. Z. Enter. E. Muestraría. El dibujo. ¿Listo? Siguiente. Devolver. Ando. Quiere decir. Que usted. Eh. Se devuelve. Y luego. Adelante. Con mucho cuidado. Le dije. Y. Borrar. Seleccionando. O. Con el comando. Y la X. Al revés. Pueden borrar. Listo. Continúo. Si no. Al pregunto. Si no. Miren. Yo. Les. Son las siete y cincuenta. Doy quince minuticos. Si quieren. Para que. Relajen mucho. Pero. Me vienen cumplidos. Por favor. No se me vayan a tomar más de quince minutos. Estвал. Bien. contributions. Ayer. Apoyen. Desc раза. Pasas. 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 Pasas un病. Se vea. Pasas. 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 Gracias.